Todavía ocurre que uno pasa por Avenida La Plata al 1700 y le parece sentir el murmullo, los gritos de los vendedores. La hinchada local acercándose a ver al ciclón, a los gauchos de Boedo, a los forzosos de Almagro, a los carasucias y a los matadores. Con traje y sombrero en los primeros años, se sabe que hablamos del viejo gasómetro de San Lorenzo, que además aún hoy da muchísima bronca que no se haya podido conservar como tal, como un templo del balompié. Cubierto de hierro y madera y sobrevolado por centenares de fantasmas con las más variadas camisetas, el viejo gasómetro vivió jornadas memorables de torneos nacionales e internacionales, ya que fue mucho tiempo sede de los partidos de la selección, fundamentalmente los nocturnos. Ese nombre emblemático, que se hizo mito, surgió porque en ese sitio, antes de transformarse en cancha de fútbol y otras dependencias deportivas, se asentaba una enorme planta de gas del Estado. La capacidad de gasómetro era de 60.000 espectadores, y el esfuerzo, la dedicación, el amor con el que en los comienzos del siglo XX, los forzosos de Almagro alquilaron el terreno y trabajaron día y noche para inaugurar la cancha cuanto antes, todo eso está en los frutos que dio el club, en los goles del Vasco Lángara, en la trilogía perfecta de Farro, Pontón y Martino, en cada tanto del Nene San Filipo, en las bicicletas del Lobo Fischer, las corajeadas de Rafael Albrecht, en Escota, en Ayala, en el brasileño Tim, en el Toto Lorenzo. En mayo de 1916 se inauguraba el querido Estadio de Avenida La Plata, un reducto único e irrepetible, que en sus primeros años de vida, se convirtió en escenario de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, partidos de la selección argentina en los viejos sudamericanos, peleas de box, entre otras actividades. La bella historia, los gritos, los clásicos contra Huracán, las habituales victorias frente a Boca Juniors, y las alegrías y frustraciones propias del fútbol mismo. Desde 1933, cuando el primer campeonato, pasando por el gran conjunto del 46, la delantera del 59, con Facundo, Ruiz, Omar Eginio García, San Filipo y Boyo, las diabluras santas sin campeonatos, de Arián, Beira, Doval y Caza, Rendo, Coco, Beglo y Fischer matando rivales, la maquinita del Toto del 72, el sorpresivo 74 con su bel día, y no más. Los hierros y las maderas, el viejo césped y los arcos, ya se miraban con esa cara de desalojo, de fin de existencia visible, de lágrimas por salir. Y el último acto se produjo un 2 de diciembre de 1979, la escena final del gasómetro, con los maderos llorando. Y ahí quedó, quedó para siempre una historia de más de 60 años, que se cortó abruptamente debido a la irresponsabilidad de unos cuantos. Dicen que cuando uno va al lugar, en el negocio enclavado y por ahí, las góndolas murmuran, las mercaderías cuchichean. Si uno va por la primera góndola, se escucha un uuuh, y las latas se emparan para ver el desborde de un imaginario puntero. Y si saca un paquete de un comestible, se sienten aplausos por el quite del 2 o la tajada del 1. Y al abrir la heladera, sale un grito de gol que mueve el piso. El gol es de San Lorenzo, y fue hecho en ese lugar donde ahora está la caja, en donde antes estaba el arco. Y un día fue basta para el gasómetro, el viejo estadio de Avenida La Plata, ese en el que el corredor que separaba la cancha de las tribunas, se montaba con un escenario donde actuaban las famosas orquestas de tango, jazz, y otras atracciones de los populosos bailes de carnaval. Cuando uno pasa por allí, los murmullos se hacen gritos y ovaciones. No se sorprendan por ello, no se asuste. Si paso va a comprar, en Avenida La Plata al 1700, los fantasmas son variados. Y si los del Roxy, que canta Joan Manuel Serrat, tienen el cine en el alma, los del gasómetro corren detrás de una pelota, la tocan, la juegan. Hay gente que canta por San Lorenzo y los otros. Hay algunos que bailan en los febreros de toda la vida. El cariño del hincha Cuervo, por su viejo estadio, su templo futbolístico, lo llevó a batallar muchos años para volver a Boedo. Y parece que se hará realidad. Casi una locura, casi una utopía. Vamos a volver, volveremos. Y San Lorenzo está por volver al lugar donde siguen estando los fantasmas, los del viejo gasómetro. No habrá ninguno igual, no habrá ninguno. ...de subir tablones, de a uno, de a dos, mirar a Avenida La Plata de arriba, ver pasar la vida.